Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Pues por fin ha llegado el día, sí, sé que lo estabais esperando, este tema os va a encantar, pero sé que a vuestros papás o vuestras mamás puede que no, porque hay muchos fans de este grupo y muchas personas que le dan asco, miedo y de todo, así que vamos a hablar de las serpientes deslizantes. Bueno, pero ¿quiénes son estos animalitos? A ver, ¿quién me lo puede decir? Veo por ahí una mano levantada. Sí, tú, dime. Ah, sí, que son reptiles, sí, pertenecen a este grupo tan variado de animales, que ya profundizaremos en cada uno de ellos en más capítulos de los que vamos a hablar. Pero hoy vamos a concentrarnos en este grupo, en las serpientes. Bueno, pues las serpientes son reptiles, pero tienen una característica muy diferente a los demás. Fijaros, tenemos tortugas, tenemos lagartos, tenemos pequeñas lagartijas, pero ¿qué cosa tienen ellos en común que no tienen las serpientes? Bueno, pues las serpientes no tienen patas. Se caracterizan por tener un cuerpo muy alargado y no tener patas. Pero fijaros, ¿cuántos tipos hay diferentes de serpientes? Tienen una biodiversidad altísima. Además, bueno, ya hablaremos de su piel, pero fijaros en la cantidad de colores, de texturas, de tamaños, de formas que tienen diferentes, siempre lo que hemos dicho, alargadas y sin patas. Eso es lo que las caracteriza como serpientes. Y algunas de ellas utilizan la mordedura venenosa para un propósito muy concreto. Por ejemplo, las cobras y las víboras lo usan para matar a sus presas y luego ingerirlas. O para dejarlas ahí totalmente paralizadas. Y luego, sí que ya cuando la presa está paralizada, como ya no se va a escapar, pues empiezan a digerirla tranquilamente o ingerirla entera. Bueno, hay un montón de estrategias diferentes. Y otras serpientes, como las búas y las pitones, matan a sus presas directamente por construcción. Les dan un abrazo mortal que las ahoga. Y al dejarlas totalmente ahogadas y muertas, además de comprimirlas mucho, les permite luego comérselas. Y habitualmente se las comen enteras. De hecho, se han encontrado animales enteros en el cuerpo de las búas. Alucinante. Pero, ¿qué movimientos tienen estas serpientes? Seguro que habéis visto muchos documentales en los que aparece una serpiente que cae de una rama. Pero también las habréis visto nadar en el agua. Las habréis visto bucear, metiéndose por ahí. Las habréis visto escalar árboles. Las habréis visto... ¿Qué más? ¿Cómo las habréis visto? Saltando desde los árboles para darle un susto a sus presas. También cavando hoyos con la cabeza. Y también las habréis visto planear. ¿Qué significa planear? Bueno, pues que se lanzan... Sobre el bosque. Se lanzan de una rama a otra. Y en lugar de saltar, lo que hacen es atravesar una distancia muy amplia de un lado a otro. Como si fueran en Walla Delta. Y su cuerpo, ¿qué habíamos dicho que era? Era aplanado y alargado. Bueno, aplanado no. Alargado y sin patas. Bueno, algunas habitualmente no son tan aplanadas. Son más bien redonditas. Fijaros que tienen un tubo digestivo larguísimo. Fijaros la distancia. Es el que tenemos aquí. El esófago, el intestino. ¿Veis? El tubo amarillo que recorre ese cuerpo. ¿Veis que también tiene un pequeño corazón? En la parte más anterior del cuerpo. Y en la parte posterior tienen los órganos de reproducción sexual. Y los órganos relacionados con el intestino. Es decir, es muy parecido a nuestro cuerpo. Pero en lugar de tenerlo todo organizadito. Así por compartimentos. Como si tuviéramos cajones diferentes. Pues ellos tienen un armario único. De arriba abajo. Todos los órganos así, colocados. Y otra cosa importante. Su piel. Que es algo de lo que además... Mucha gente que no le gustan las serpientes. Lo que más le repulsa es la piel. El tacto de la piel. Que es así escamoso. Rasposo. Bueno, pues esa textura es lo que las caracteriza también. Y además cada una de ellas tiene una configuración de escamas diferente. Que le da esos colores tan variados. Fijaros. Cada una de... La piel está formada por diferentes escamas. Y lo que decíamos. Algunas de ellas utilizan la estrategia de tener veneno. Y sabéis para qué lo utilizan, ¿verdad? Lo hemos dicho. Para inmovilizar o matar. Inmovilizar si el veneno no te mata directamente. Si es neurotóxico y solo te paraliza. O matar si es un veneno muy potente. Que directamente les produce a las pequeñas víctimas. Un ataque cardíaco, por ejemplo. Y pum, catapum, chimpum. Y luego ya, una vez muertas, se las comen. Pues el veneno es realmente un poco de saliva. Fijaros que saliva tan peculiar. Modificada. Que se inyecta gracias a... Esos colmillos que tienen las serpientes. Fijaros. Tienen un bonificio nasal. El ojo que además de la serpiente no tiene párpados. No tiene... No tienen los párpados como nosotros. Tienen un recubrimiento que los protege. Pero ellos no pueden cerrar. Las serpientes duermen con los ojos abiertos. Por eso. Porque no tienen los párpados. Y luego tienen, fijaros. Ves aquí en el dibujo. Que aparece una glándula. Donde está guardado el veneno. Que no está por fuera. Está por dentro. Estaría como dentro de la boca. Y entonces sus colmillos. Están conectados con ese saco de veneno. Y aquellas serpientes que tienen veneno. Pues cuando te muerden. Lo inyectan a sus víctimas. Y las que no lo tienen. Pues solo te clavan los colmillos. Por eso. Muchas de ellas. Pues a veces nos confundimos. Las que son venenosas. De las que no. Pero en general. Siempre hay que tener mucho cuidado con las serpientes. E intentar. Dejarlas vivir tranquilamente. Porque ellas tienen una función ecológica muy importante. Y da igual si nos da miedo. O si nos gustan. Hay que tratarlas de la misma forma. Con mucho respeto. ¿Vale? Así que nada. Os pregunto aquí unas cuantas cosas. De si habéis visto alguna vez una serpiente. Yo he visto muchas serpientes. Y a mí personalmente. Me gustan. No me gusta cogerlas. Porque me parece que ellas tienen su forma de moverse. Y yo las quiero respetar. Pero me encanta verlas. Me gusta verlas. Me gusta ver cómo se mueven. Y me gusta ver. Ver hacia dónde van. Y cómo se. Cómo se intentan orientar. En el bosque. Por ejemplo. Y además quería dar las gracias. A todas estas páginas. De donde he cogido las fotografías. Y a todos vosotros. Por vuestra curiosidad. Y vuestro interés. Así que nada. Nos vemos otro día. Adiós.